Mientras Los Ángeles está en cuarentena, ellos salen a las calles con una misión que cumplir, informarte mejor, porque son un equipo que investiga a fondo, periodistas que no se detienen y corresponsales que trabajan contra reloj. Desde la primera línea de la información, son un equipo en el que tú puedes confiar. Son los reporteros y camarógrafos de Telemundo 52, siempre contigo. Gracias.